Bienvenidos a Catreaders. En esta nueva lección vamos a estudiar las S&T Divergence o en español una divergencia SMT. Vamos a ver de manera básica cómo podemos utilizar este tipo de contextos para construir setups de alta probabilidad. En principio, como siempre, tener ciertas consideraciones antes de aplicar un nuevo método y es que los instrumentos financieros del mercado de Forex se operan bajo liquidez correlacionada. Mientras sale liquidez de un instrumento, entra liquidez a otro instrumento de acuerdo. Esto quiere decir que existen dos tipos de liquidez, tanto positiva como negativa. Sin embargo, en esta presentación vamos a hacer enfoque a la correlación negativa. ¿De acuerdo? ¿Qué es una correlación negativa? Bueno, una correlación negativa, definiéndolo muy brevemente, es aquella en la que observamos en que dos pares de divisas diferentes crean movimientos direccionales diferentes. ¿De acuerdo? Mientras que un par de divisas A está creando movimientos direccionales bajistas, lo que vamos a observar en un par de divisas B, es que muy probablemente este esté creando movimientos direccionales alcistas. ¿De acuerdo? Sin embargo, en esta presentación vamos a hacer enfoque o vamos a estudiar las S&T Divergence y en principio habría que definir qué es una divergencia. Pues una divergencia hace referencia a movimientos independientes que no guardan relación y que por lo tanto crean confusión cuando nosotros tratamos de observar la estructura de un instrumento. Esto quiere decir, o esto se va a reflejar, mejor dicho, de la siguiente manera. Mientras que un par de divisas A o mientras que en un instrumento A se esté creando un mínimo más bajo que el anterior, lo que vamos a observar es que en un instrumento B o en un par de divisas B, el máximo que se está creando en el mismo punto, espacio-tiempo, es más bajo que el anterior. Por lo tanto, esto nos quiere decir o nos da un indicio de que algo está sucediendo en el mercado. Las S&T Divergence son una abreviación del Smart Money Technic y se le denomina, o Michael Hurston las denominó Smart Money Technic porque esto es un método que utilizan las instituciones financieras para engañar a los small speculators sobre cuál es la estructura real que ha de respetar el precio para un instrumento financiero determinado. ¿De acuerdo? Es común entender o escuchar en los medios que mientras que el precio esté creando máximos más altos, entonces estamos en una estructura alcista o en una tendencia alcista y mientras que el precio esté creando máximos o mínimos más bajos, estamos en una estructura bajista o en una tendencia bajista. Sin embargo, esto no es en el 100% de las veces totalmente cierto. El hecho de ver que el precio en un determinado instrumento está creando un mínimo más bajo no quiere decir que la estructura necesariamente va a continuar. De la misma forma que el Price Action esté fallando al crear un máximo más alto en un instrumento B, no quiere decir que la tendencia se terminó. Esto es materia de estudio y es justamente de este contexto del que el Market Maker se aprovecha para hacerte tomar las decisiones incorrectas. Es justamente este tipo de comportamiento en el Price Action al que nosotros tenemos que prestarle cuidadosa atención. Porque así como se pueden crear o construir setups de alta probabilidad, también podemos caer en el error de crear un setup que vaya en nuestra contra. Por lo tanto, lo primero que te voy a recomendar hacer es que estudies y observes la misma temporalidad cuando se trate de observar una divergencia de este tipo en el que no nos basamos en indicadores, sino básicamente en el Price Action. De acuerdo, vas a observar el mismo punto de referencia en espacio y tiempo. Es decir, que si un día determinado a las ocho horas se está creando un máximo en un instrumento, en otro instrumento que guarde correlación negativa, tiene que estar formándose un mínimo, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tú cuando observes o cuando te encuentres dentro de estos contextos, estudies cuál, qué es lo que pasa. De acuerdo, estudies, cuáles son los niveles institucionales que se van creando, las estructuras que el precio va respetando, para que de esa manera tú tengas insights o inputs de cómo reaccionar en un futuro contexto. No te estoy diciendo que a partir de este momento o saliendo de esta lección vayas a aplicar este método. ¿Por qué? Porque aplicar el Smart Money Technique requiere de comprensión. Necesitas saber dónde te encuentras, en qué contexto estás, tanto para el instrumento A como para el instrumento B. Y necesitas estudiar, ¿de acuerdo? Necesitas dedicarle tiempo a tus gráficas. Es la única forma. No es que miras una lección, apuntas la información y luego vas y mañana operas en tu cuenta real y la quemas. No funciona así, ¿de acuerdo? Y no te estoy dando una sugerencia de trading o una señal de trading. Finalmente tienes que practicar y para eso existen las cuentas demo, para que tú pongas a prueba estos mecanismos, de acuerdo a estos métodos que te estoy proporcionando o que te he proporcionado a lo largo de todas las lecciones anteriores. En principio vamos a observar de manera gráfica y directa cuáles son las condiciones regulares del mercado. Es decir, que mientras que en un instrumento A se esté formando máximo mínimo, en un instrumento B vamos a ver lo contrario, ¿de acuerdo? En este caso, frente a nosotros, tenemos en el lado izquierdo el dólar index o el DXY y en el lado derecho tenemos a euro dólar. Y quiero que te fijes en algo interesante. Muy probablemente si observas el gráfico como está y todavía no has o no tienes, no estás tan familiarizado con el gráfico, porque recién estás empezando, no entiendas nada de lo que está pasando, pero mira, cuando tú busques divergencias, lo primero que tienes que hacer es basarte en la misma temporalidad, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que mientras que en un instrumento A, que en este caso es el dólar index, se esté formando un máximo, en el instrumento B, que en este caso es euro dólar, se va a formar un mínimo y vamos a estudiar esto en la misma temporalidad. No vale hacerlo para uno en temporalidad diaria y para otro en 15 minutos. No vale, ¿de acuerdo? Eso es ilógico. Sin embargo, quiero que te fijes cómo tenemos en el mismo espacio tiempo, 8 de marzo a las 20 horas, la creación del máximo en el dólar index y el 8 de marzo a las 20 horas, la creación del mínimo para euro dólar. Esto es muy interesante cuando nosotros queremos empezar a estudiar cuándo se ha formado y cuando no una S&T divergence. Fíjate lo siguiente, nosotros entendemos que en condiciones regulares de mercado, cuando en un instrumento A se está creando máximos cada vez más bajos, en un instrumento B se están creando mínimos cada vez más altos, ¿verdad? Cuando dólar index está creando un máximo más bajo que el anterior, entiéndase que en euro dólar se está creando un mínimo más alto que el anterior porque son instrumentos que guardan correlación negativa. Entonces aquí podemos entender, pues, que existe una correlación regular de mercado. Sin embargo, una S&T divergence se identifica porque mientras que en un par de divisas o en un instrumento A se esté creando un mínimo, como vemos aquí, ya en un contexto diferente, en el dólar index, tenemos la creación de un mínimo el 25 de julio a las 23 horas y en euro dólar la creación de un máximo el mismo día a las 23 horas. Una S&T divergence tú la identificas porque en el tiempo, mientras que un instrumento A no ha roto su mínimo, de acuerdo, ese mínimo que crea el 25 de julio a las 23 horas, mientras que en el dólar index se está creando una estructura o se está respetando una estructura alcista, fíjate lo que sucede en euro dólar. En euro dólar, el 31 de julio a las 2 horas del día, se crea un máximo que rompe con el máximo anterior, pero cuando tú estudias o lo comparas con el dólar index, te das cuenta de que ese mismo mínimo que se está formando a la misma hora en la que se ha formado el máximo en euro dólar, no ha roto con el mínimo que ha creado el dólar index. Por lo tanto, aquí podemos afirmar que nos encontramos ante un escenario de una S&T divergence. Fíjate cómo en un instrumento A, mientras que en un instrumento A, perdón, se está respetando una estructura, en un instrumento B no se respeta la estructura, sin embargo, ambos toman sus o generan movimientos direccionales diferentes. ¿De acuerdo? Para entender eso, vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un ejemplo desde cero, como siempre te voy a proporcionar los insights que necesitas para construir un setup, ¿de acuerdo? Y entender la utilización del método, básicamente. Recuerda que no es algo que tengas que forzar, es algo que cuando se te presente, puedes utilizar a tu favor, para incrementar las probabilidades de tus operaciones. Fíjate, lo primero que hay que hacer es, como te mencioné al principio, encontrarnos en la misma temporalidad. Estando en la misma temporalidad, nosotros empezamos a buscar divergencias. Viendo el gráfico así, totalmente desnudo, muy probablemente, como siempre digo, no entendamos nada, no entiendas nada. Pero para hacerlo más sencillo, empezamos a colocar o señalar nuestros puntos de referencia. En este momento, lo que estoy haciendo es básicamente señalarte cómo se forma un mínimo en el dólar index el 31 de enero a las 7 horas. Sin embargo, ahora en un nuevo instrumento financiero, que ya no es euro dólar, sino es Aussie dólar o australiano dólar, tenemos la creación también de un máximo, porque estamos hablando de movimientos direccionales diferentes, el mismo día a las 7 horas. Misma hora, mismo día, misma temporalidad, mismo espacio-tiempo. ¿Qué sucede luego? Quiero que te fijes en lo siguiente. Fíjate cómo dólar index crea un mínimo más bajo que el anterior, sin embargo, Aussie dólar no crea o no logra crear un máximo más alto que el anterior. Esto en principio ya señala que algo está sucediendo dentro del mercado y es algo que tú tienes que estudiar. ¿De acuerdo? Cuando esto sucede, lo primero que nosotros hacemos, pues, es delimitar las zonas que se están y no se están respetando, mientras que en el dólar index el precio ha roto hacia abajo un mínimo anterior. En Aussie dólar el precio no ha logrado romper un máximo anterior. Ha fallado en la búsqueda de ese movimiento. En este punto lo que tú haces es evidentemente señalar esos dos movimientos y entender que algo está por suceder. En este punto nosotros lo que hacemos es esperar que un movimiento direccional se desarrolle. No podemos adelantarnos a apostar a que uno u otro par va a tener movimientos direccionales al cista simple y sencillamente porque ves una divergencia. Esto no funciona así. Nosotros, o lo que yo te voy a sugerir, o lo que sugerimos en Agatrading es esperar, esperar que el precio te diga hacia dónde realmente quiere ir y que tú operes basándote en los movimientos que se generan a partir de esa señal que el price action te está dando, no que Agatrading te está dando, sino que el price action te está dando. ¿De acuerdo? En este punto yo quiero que tú te fijes y estudias o le pongas pausa al video qué es lo que sucedió en dólar index y qué es lo que sucedió en Aussie dólar. Y tras haber estudiado eso, tras haber observado unos segundos tus gráficos o el gráfico como tal, quiero que te fijes en lo que pasa en dólar index. En dólar index tenemos un market shift. Un market shift. ¿Qué es un market shift? Bueno, es básicamente un movimiento que corrompe un fractal anterior y que por lo tanto nos da indicios de un posible cambio de estructura. En este punto lo que vamos a hacer a continuación es empezar a armar o construir el setup. Y vamos a estudiar qué son las zonas que respetó el price action para que realmente cree la expansión al sistema dólar index y genere pues el dip en Aussie dólar. Fíjate la zona que tenemos en el dólar index. Tenemos una zona de un bullish breaker que básicamente rompe un mínimo anterior y luego se deja neutralizar para que finalmente la zona que establece ese breaker sea utilizada como una zona de reposo por el precio. Si no entiendes qué es un breaker o cómo se utiliza un breaker, te invito a revisar las lecciones anteriores en las que se explica su utilización. A partir de este momento quiero que te fijes cómo el price action expande al cista en dólar index. Y si dólar index expande al cista, ¿qué crees que tú? ¿Qué va a suceder en los pares que operan contra el dólar? Pues van a caer o van a crear expansiones bajistas, ¿verdad? Por lo tanto, tú lo que vas a hacer a partir de este momento es definir el dealing range más reciente. Es decir, vas a buscar un rango de trading que te permita trabajar, determinar una zona de trabajo, ¿de acuerdo? En base a ese dealing range más reciente, tú buscas niveles de precio clave que te permitan a ti construir tus setups, evidentemente con un stop loss bastante reducido y con un ratio beneficio bastante, bastante amplio. Fíjate lo que hemos hecho en este momento, hemos delimitado el dealing range que ha creado la expansión al cista. ¿A partir de qué? A partir de la divergencia que se creó en el pasado o recientemente, no es tan pasado. Pero fíjate lo interesante o lo que sucede que es muy interesante a partir de una S&T divergence. Tenemos el dealing range más reciente en el index del dólar y también tenemos el dealing range más reciente en Aussie dólar. Lo que hacemos en este punto es delimitar las zonas de precio que están siendo respetadas por el price action y la hora a la que están siendo respetadas por el price action. Sin embargo, en este punto, quiero que observes cómo dólar index respeta qué cosa. O sea, respeta un bullish airblock o la zona de un bullish airblock brindándonos cierres de precio. Ok, fíjate los cierres de precio están dentro del bullish airblock y a partir de ese respeto a esa zona, el precio crea una nueva expansión al cista en el índice del dólar. ¿Qué pasa cuando se crean expansiones alcistas en el índice del dólar? Pues esto genera dips en los pares que operan contra el dólar. Y fíjate lo que sucede en Aussie dólar. Mientras que el DXY está dentro de un bullish airblock, en Aussie dólar tenemos el precio llegando a un 62% de Fibonacci dándonos a la misma vez la venta que en este caso estaríamos buscando para este par de divisas. Sin embargo, tú me dirás, Ángel, pero marcas un bullish airblock en dólar index y no marcas un nivel de referencia institucional en Aussie dólar. Si es que de repente tú no utilizas Fibonacci para entrar al mercado, no te preocupes, puedes usar también el nivel de referencia institucional que tienes acá, que es un mitigation block que se respeta. Ahora, no te estoy dando una señal de trading, no te estoy diciendo que entres en las aperturas o cierres de las velas de un bloque de órdenes que sea de mitigación, que sea un breaker, etc. Te estoy dando los inputs, te estoy dando el insight que necesitas para construir tu setup de alta probabilidad. No entramos al mercado porque simplemente vemos una zona. Esperamos una confirmación del precio y de esa manera logramos que el stop loss se reduzca increíblemente. Entonces, si tú encuentras en Aussie dólar este contexto y en el dólar index algo que guarda relación de acuerdo dentro de ese dealing range que se crea a partir de una S&T divergence, tú lo que vas a hacer en Aussie dólar dentro de esa zona de trabajo es buscar quizá un swing high, la formación de un R-black y vas a entrar en horario de alta probabilidad en busca de qué, en busca de Aussie dólar de ese mínimo y vas a buscar en el DXY que rompa pues el máximo anterior y de esa manera se creen movimientos direccionales que guarden relación, en este caso una que tengan a su vez correlación negativa, mientras que el dólar index va a expandir al S&T, Aussie dólar, tú esperas que, o tú tienes la expectativa de que Aussie dólar expanda bajista. Si es que no quedó claro el ejemplo, vamos a ver otro ejemplo para que tú veas lo sencillo que es determinar una S&T divergence cuando la has estudiado. No es tan complicado, simplemente tienes que buscarla en tus gráficas, para eso tenemos o estamos privilegiados, podemos ver el pasado, qué fue lo que hizo el precio y podemos estudiar con esa información qué fue lo que sucedió para tenerlo en cuenta en el futuro. Ahora, como siempre digo, ver un gráfico totalmente desnudo no ayuda en nada, sin embargo, quiero que te fijes en los máximos y en los mínimos que se forman. Vas a empezar observando los máximos y mínimos que se forman para determinar si existe o no una S&T divergence. En este punto, quiero que te fijes como en dólar index se ha creado un máximo de acuerdo del 30 de junio a las 8 horas y como en euro dólar se crea un mínimo justamente a la misma hora. En este caso, tenemos un error, básicamente por una hora, sin embargo, lo que tú tienes que observar es el mismo espacio-tiempo. En este punto, tenemos que el dólar index ha creado un máximo más bajo que el anterior, sin embargo, lo que observamos a continuación es cómo en euro dólar se ha creado un mínimo que rompe con el mínimo anterior, lo cual nos da un indicio de que algo está sucediendo dentro del mercado. Entonces, para nosotros confirmar cualquier movimiento direccional que esté por formarse, necesitamos esperar una expansión, un movimiento violento, un rally o un dip que nos dé información y que nos cree un dealing range sobre el cual podamos trabajar. Entonces, fíjate tú cómo tenemos el 1 de julio a las 7 horas la creación de un máximo en dólar index, que no es más alto que el anterior, pero en euro dólar tenemos la formación de un mínimo el 1 de julio a las 7 horas. Esta vez sí está igual, fue solamente un error de una hora, chicos. No me castiguen por eso. Pero fíjate cómo en euro dólar, si neutralizamos el mínimo anterior, como siempre digo, es importante esperar y para esto vamos a mover este mismo contexto hacia la izquierda para observar qué fue lo que sucedió. En dólar index tuvimos un dip, una expansión bajista que nos crea un dealing range, mientras que en euro dólar tenemos una expansión alcista que a la misma vez también nos crea un dealing range sobre el cual nosotros trabajamos. En este punto y de manera muy sencilla, lo que tú haces es empezar a construir el setup. Y quiero que te fiches como trazando Fionacci para definir el rango sobre el cual el precio se va a mover. En el dólar index tenemos el precio retrocediendo hasta un 62% y finalmente creando el setup de alta probabilidad a las 7 de la mañana el 3 de julio. Esto en Open Kielson de Nueva York. Fíjate lo que sucede por el otro lado en euro dólar. En euro dólar tenemos al precio creando un mínimo a la misma hora, 3 de julio, 7 de la mañana, Open Kielson de Nueva York, que no necesariamente son puntos de entrada, sino son niveles que tú esperas al que el precio llegue para a partir de allí empezar a crear o construir tus setups de alta probabilidad en compra para euro dólar y esperando o teniendo la expectativa de que el precio caiga en el dólar index. ¿Cuáles van a ser tus objetivos? Trading diario, si es que esperas en un día o intradiariamente, el mínimo más cercano en el dólar index y en euro dólar, el máximo más cercano, ahí van a estar tus ojos, ¿de acuerdo? Esos van a ser tus principales objetivos, sea para salir en parciales o sea para colapsar el trade en un 70% u 80%, dependiendo de cuál sea tu método de gestión de capital. En este punto de la presentación, lo que espero es que hayas podido observar lo relativamente sencillo que es entender una S&T divergence y su utilización o cómo podemos construir setups a partir de la creación de una S&T divergence que pueden favorecer con altas probabilidades nuestras operativas. No es complicado, solo tienes que estudiar. Espero que esta presentación haya sido satisfactoria para ti. Como siempre, para más información, puedes visitar el Telegram de Catrading o puedes escribirme en mi Telegram personal con total confianza. Espero que tengas un excelente trading. ¡Gracias! ¡Gracias!